Me ha parecido oír tu voz De algún modo estás rondando alrededor Enfadada una vez más Cuando estás así no se te puede hablar Y cuando voy a nuestra habitación Tu armario está vacío y tu cajón Hace tiempo que no hace calor Y no entiendo, te sigo oyendo hablar en el salón Me despierto y ya no estás Pero a veces hasta te oigo respirar Será que solo estás en mi cabeza No desaparecerás jamás Cuando vuelvo a nuestra habitación Ya no están tus cosas en el cajón La almohada aún tiene tu olor Y no entiendo, te sigo oyendo en ropa interior Yeah, yeah, yeah Aquí habita tu fantasma Se hunde a tu lado de la cama Y no estás ¿Será que no puedo soportar? Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás ¿Será que no puedo soportar? Que ya no estás No hay nadie más tú Que ya no estás No hay nadie más tú Que ya no estás Que ya no estás ¿Qué pasa con mi amor?